Gales hizo ver realmente mal a México para vencer los 1 a 0 en un amistoso de fecha FIFA este sábado 27 de marzo. El partido arrancó de manera pareja, sin embargo apenas a los 11 minutos Kiefer Moore apareció para poner al frente a Gales, tras eso México intentaba reaccionar, pero la realidad es que no eran claros al ataque. Al 35 el Tecatito Corona hizo una buena jugada, pero al descanso había poco que contar. Para el segundo tiempo México salió con todo, Chucky Lozano tuvo un par de claras oportunidades pero no estuvo fino, Garipale ingresó en los últimos 10 minutos, así concluyó el duelo. Así, México inició su gira por Europa con el pie izquierdo y el próximo martes disputará su último duelo en territorio europeo cuando se midan a Costa Rica. Gales 1 a 0 México.